gracias y paz amados hermanos quería hacer este vídeo para animarles y sumarse a orar junto a nosotros por lo que está sucediendo ahora mismo en el conflicto en israel como muchos de ustedes sabrán nosotros llegamos el domingo a españa desde israel viajamos a tel aviv unas semanas antes unos 15 días antes y este domingo pasado aterrizamos en españa pocos días después hoy sábado se ha declarado el estado de guerra en la zona de israel tras un feroz ataque de amás hermanos cuando nosotros miramos esto lo primero que me salió en el corazón y no quiero resultar egoísta pero dar gracias a dios porque yo me imagino lo que hubiera sucedido una semana antes si esto sucede una semana antes hace seis días nosotros estábamos allí hace seis días nosotros estábamos andando por esas calles paseando haciendo turismo teniendo devocionales compartiendo con hermanos como si nada fuera a suceder y días después ha estallado esto algo que nos dijo el guía nosotros le preguntamos en una ocasión si israel era un país violento y él nos aseguró que israel era un país muy seguro de los países más seguros del mundo en el sentido de vandalismo y es cierto tú no veías a tu alrededor carteristas gente robando teléfonos veías incluso niños andando por ya era oscurecito un poco por la noche volviendo a casa en grupo de niños y no había esa preocupación de que alguien le hiciera algo a un niño alguien te quitara la cartera alguien te golpeara en la calle y él nos dijo lo siguiente mira dice nosotros no tenemos el vandalismo que vosotros tenéis pero cuando nosotros tenemos un problema se trata de algo grave y es el terrorismo nosotros no tenemos problemas con el vandalismo así que no tenemos conflictos cada día pero cuando se desata un conflicto es grave y la persona que nos dijo esto nuestro guía vive muy próximo a la zona donde todo se está sucediendo nos han mandado mensajes algunas personas de allí que hemos hecho contacto y otros guías turísticos con los que hicimos contacto y nos han dicho de cosas terribles por la mañana nos decían que estaban como protegidos que israel ciertamente tiene perdón israel tiene ciertamente uno de los mejores sistemas de protección contra misiles pero el ataque ha sido aéreo ha sido terrestre y ha sido por mar ha sido un ataque completo al principio no se hablaba de gente fallecida ahora se habla de 350 y su vida perdiendo el número de fallecidos y más de mil los lesionados con todos los ataques que se han dado se nos ha dicho también que se están tomando cuerpos de soldados israelíes y los están llevando a la franja de Gaza para negociar con sus cuerpos a través de la frontera y pedir que a cambio de los cuerpos de los soldados israelíes les den prisioneros palestinos lo más terrible es que hace una semana el guía nos dijo mira juan manuel en esta semana próxima va a ser el día del año la semana del año que más evangélicos vienen aquí hay una fiesta muy típica hay una fiesta muy particular estaban celebrando el sucot y van a venir entre 30 y 40 mil evangélicos el problema es que en israel no sólo hay israelíes y palestinos del otro lado ahí hay gente de todas las naciones porque es un lugar sumamente turístico por el tema religioso personas a favor del judaísmo personas musulmanas personas cristianas católicas ahí se suman personas de todas las nacionalidades ahí el problema no es que va a fallecer gente de israel ahí va a fallecer gente de todas las naciones gente nos ha dicho que los han encerrado por seguridad en sus hoteles para que no salgan otras personas se han metido en refugios y búnkers que tienen preparados ante ataques aéreos y las personas han intentado salir del país pero en este momento y si nada ha cambiado han cerrado el tema aéreo en el aeropuerto por seguridad te imaginas el miedo y terror que deben sentir en el corazón no sólo las personas de allí que tristemente ya están acostumbradas aunque nadie debería estar acostumbrado a eso pero personas que son turistas y ahora están llamando sus familiares diciendo mira no puedo regresar está pasando esto y dios quiera que no les pase nada más grave yo pienso que hace seis días literalmente estaba en ese lugar y el señor nos ha permitido volver antes a casa de que se desate esto hermanos yo quiero llamarles a la oración pero no sólo a la oración por protección a veces miramos esto y decimos oremos por la paz y si oremos por la paz en jerusalén nunca lo voy a discutir claro que sí y les digo la verdad estando allí se siente y se respira el conflicto si uno percibe y presta atención el conflicto es palpable y se nota así que si hay que orar por la paz en jerusalén pero no solamente eso también debemos orar por su salvación cuando estábamos allí las personas nos decían que no creían en nuestro mesías que no creían en nuestro señor jesucristo y que esperaban a su mesías y nosotros sabemos que el único camino al padre no es moisés no es abraham el único camino al padre es cristo jesús por lo tanto no sólo oremos por la paz en jerusalén no sólo oremos por las familias que ahora se encuentran bajo ese conflicto oremos también por su salvación vamos a hacer una cosa aunque sea un minuto y en este vídeo hagamos una breve oración por ellos y te animo luego a compartirlo para que más personas se sumen hoy a esta oración nosotros tomamos cariño de personas que viven allí el guía que nos dirigió vive allí el chofer que llevaba el autobús del grupo vive allí y personas que conocimos como un pastor evangélico cubano vive allí así que no sólo para que el señor los cuide y los guarda y a sus familias sino también para que el señor traiga salvación a esa nación padre te quiero primeramente dar gracias por habernos traído a salvo a casa gracias por haber guardado nuestro regreso señor a veces de un día para otro las cosas pueden cambiar tanto pero tú dispusiste en tu perfecta providencia estar hoy aquí en este lugar amigos nos han escrito hoy preocupados para saber si habíamos regresado pero gracias a dios señor nosotros ya estábamos aquí pero son muchos los que están allí no sólo los que viven en esa nación sino también muchos turistas constantemente que viajan para visitar esos lugares señor protégelos protégelos en medio de este conflicto protégelos en medio de este estado de alarma cuídalos de los ataques que se están dando guarda sus vidas asimismo señor te pedimos que consueles el corazón de todos aquellos que han perdido a un hijo a un padre a una hija pues allí el servicio militar no sólo lo hacen los hombres sino también las mujeres de manera obligatorio hay muchas mujeres señor jovencitas 18 19 años jóvenes 18 19 años haciendo el trabajo militar hoy madres y padres habrán perdido a sus hijos otros a sus hermanos señor cuídalos y guarda el corazón consuela al afligido fortalece a aquellos que ahora mismo están devastados por el dolor de la pérdida de un ser querido señor oramos por la paz en jerusalén pero también te rogamos padre amado abre sus ojos para que puedan ver tu gloria en la faz de cristo señor sabemos que nadie puede llamar a cristo señor si no es por el espíritu pero así como a nosotros nos abriste los ojos abre los ojos de ellos no sólo de los israelíes también de los palestinos de todo señor que personas de toda lengua tribu y nación confiesen que jesús es el señor señor rogamos por su salvación que tu santo espíritu convenza convenza sus corazones de pecado y los lleve a tener fe y confianza únicamente en cristo como señor y salvador de sus vidas señor usa al pueblo evangélico que se encuentra allí usa a tus hijos que están allí para hablar el evangelio para predicar las buenas nuevas de salvación en medio de todo ese miedo que ellos hacen la voz con fe y confianza y que muchos se rindan a cristo padre esto es nuestro pedido en el nombre de jesús amén amén y amén